¿Cómo ve esta inauguración de este hotel en Carlos Paz? La verdad que me parece algo maravilloso y fundamental para el crecimiento de Carlos Paz y del sector turístico de Córdoba. Córdoba necesita ir mejorando su capacidad hotelera y no solamente ir mejorándola, sino hay que ir mejorándola con hoteles de calidad, con hoteles que tengan toda la tecnología y los avances que tiene este. Creo que esto agrega valor y creo que esto hace de que Córdoba camine hacia donde debe caminar. Para tener una oferta turística que permita ubicarla entre los mejores lugares del país y del mundo. Y para eso hay que crear la infraestructura. Por eso celebro que en Carlos Paz haya empresarios, como en este caso Juan Carlos Grimaldi, que es un empresario del sector cárnico, pero que reinvierte utilidades en este sector y dota a Carlos Paz de este maravilloso edificio. Usted, digamos, la cartera surda es de la industria, pero se habla de que el turismo es de la industria sin chimeneas. ¿Cómo ve el desarrollo que ha tenido la provincia en los últimos años en esta materia? Y si se puede poner los márgenes empresariales industriales a los servicios turísticos. No, indudablemente que es cierto que el turismo es de la industria sin chimeneas. Todo el sector industrial de la provincia está interconectado. Nosotros con el presidente de la agencia Córdoba Turismo trabajamos en conjunto, planificamos cosas en conjunto y estamos perteneciendo a los mismos equipos de gobierno. Quiere decir que siempre interactuamos para ver de qué manera nos complementamos. El sector turístico de Córdoba, gracias a una buena gestión que ha encabezado Gustavo Santos, no solo en esta gestión, sino que también en la anterior, ha tenido un cambio cualitativo interesante. Córdoba hoy recibe un turismo ABC1 que antes no estaba y que hoy ha pasado a formar parte de la realidad de nuestra provincia. Y esto hace de que ese turismo, esa clase de turismo que hoy se incrementa en la provincia, necesite este tipo de emprendimientos. Así que veo que el turismo de Córdoba crece, es la plaza más importante de nuestro país. Estamos orgullosos de eso y además es una gran fuente generadora de ingresos y de fuente de trabajo. Gracias.